Señoras y señores, lucia de la puerta. Pero chicos, si no se escucha, ya digo, lo ponemos en YouTube entero. Mira qué belleza. Eh, perdón. Hola, gente. ¿Cómo está? ¿Nuevo Sinque? ¿Nuevo Sinque? Ayer ya estaba publicitando, le digo, perdón. ¿Habéis escuchado ya este pedazo de canción? Sí. Cada canción que está sacando es como un seguidón para todos, para todos. Todos suponen hablar de ella. ¿Cómo estás haciendo el recibimiento desde el primer show hasta el próximo show? Bien, muy bien. Como siempre hay gente que apoya y que no apoya, pero... O las músicas, arte. Es música, es música. Al final, o sea, para mí la música es gráfica. Al final uno saca lo que siente. Entonces... Pero es como dibujar o hacer algo a pesar que es como despreza. Tal cual. Tal cual. Uy, me encanta. Me encanta, pero cuéntame. Ahora, hablando del último cine de ayer... ¿Te parece enamorada? Uy, me ha cantado, me ha cantado, gente. Yo te canto lo que quieras, ya lo sé. Buen día. Me encanta. O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a componer? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a los arreglos? Porque hay un equipazo de producción que tienes detrás. Sí, no. No, no, no. Todo es como una escala. Claro. Pues la canción la hicimos en un día. Pero luego hemos hecho... Luego se hace entre toques de... Luego otro día se daba la voz. Luego se hace entreteques de la producción. Aquí va la más en crack. A mi crack. Y en plan... Esos distintos procesos que al final... O sea, yo corto mis cosas, pero luego además no viene de mí. Por eso sí tardan también los canales. Hombre, pero... Pero tengo unas cuantas ya que molan muchas veces. Es decir, que se vienen más contentos. Sí, 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 sí. Todavía es como que se están preparando para salir. Pero que vistas al canal. Las cuantas son más calmas a dejar también, porque también habrá vídeos. Sí, es como que soy como contrapuesta. Porque soy muy perfeccionista, pero también soy un terremoto en plan de... Quiero sacar todo ya, quiero hacer todo ya, quiero hacer todo ya. Es como que nada más. Es que más la emoción, porque tú quieres que la gente lo vea, le escuche, le lo sienta. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y también quiero preguntarte por la nominación. Toda la gente votando, todas las... Todos los servidores y señoras, hablando de... Por favor, nos dicen... Siempre nos dicen... Gracias por apoyar al Luz. Gracias por apoyar al Luz. Gracias, maravilloso. Pero ¿cómo ha sido para ti? Todo este servidor de comprometido. Es como... Pero cada vez es más clara. No, así es una locura. A mí los que no siempre me gustan, porque al final es que se valora también el... El trabajo de los traidores de contenido en sí. Y el que me haya... No miraba a mí, el que me haya... Como que me hayan apoyado tanto... Me parece una fórmica... Pasada. Es una ciudad de corazón. Es que tú llevas siendo contenido... Hoy. Llevas siendo contenido... Sí, sí, sí. Perdón. Hace músicos. Sí, sí, sí. Hace unos años. Literal. Sí, sí. Porque aunque yo te conozco con la traer en mi ventana... Te hablaré de la última. Literal. Te hablaré de la última si no te molesta porque se encierra. No. Claro que se encierra. Ya, pero es que se encierra. A mí me siento súper triste. A ver, yo estaba sinceramente entre la sorpresa y la alegría. Porque te diré en el primer programa que de acuerdo a que me dice... ¿Cómo lo sacaste? Y yo. Claro. Dice... ¿Cómo lo había visto? Como lo había visto ni yo. Ya ves. Y a ver. Te dirás una traje y dices... Madre mía. ¿Han traído? ¿Han traído a Lucía? Sí. Esto es una reunión en Lucía. Sí. Sí, nada. ¿Cómo fue? ¿Participar en esta última vez? Mucha ilusión. Por el final, a mí la invitación me encanta. Y, pues, es un equipazo. La gente es maravillosa. Eh... Súper a gusto, además. Muy guay. Fue un poco con la invitación. Pero, ¿qué te llevas de este...? Dale, dale. Gracias. ¿Qué te llevas de este personaje? Me encanta. ¿Qué te llevas de este personaje? Porque son tres etapas. Aunque en la segunda no saliste. Pero en la primera y la tercera. Pero mira, tengo los ojos así. Porque... Bueno... Sammy, al final, es... No sé si se ha leído el libro. Es la... Como la mejor amiga del proto. Y es buena suerte. Es muy bonita. Y, aparte, que está ahí también con... Con el chico ahí... ¿Ah, que sí? Sí, es como... Como animada, como tal. Es el personaje ese sí. Oye, pero qué bonito. Y bueno, ya solamente dos preguntas para ti. Ah, adelante. ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Hablar contigo. Hablar contigo. Y bueno, cuéntame. Primero, ¿cómo va? También, en la dirección personal, lo que es... Las clases... Las prácticas. ¿Tardo una vez? Las prácticas, pues... No, es que... Están demasiado matadas para mí en estos plazos. Porque antes hacía... Me hacía cuatro veces a la semana... Y estaba para ir a Madrid. Pero ahora estoy como más... Como estoy centrada en la música. Y en ese tiempo lo invierto en la música también. Entonces... Estoy de... Ocho de la mañana, como a una y media, dos, tres... Dependencia en prácticas. Luego pomo. De... Cuatro a seis, o así. Siempre tengo clase de baile, canto, producción... O... Cosas de la música. Y luego de seis, hasta que acabe... O... Deje de medio hecho un tema o algo. Pero igual de Montesús. En el estudio. Hasta la una de la mañana se va a acabar. Y luego vuelto a pensar. Un palizón. Claro. Hay viernes, por ejemplo, que me dejan libre. Y es que me he tirado toda la tarde dormida. En plan, tengo que recuperar la sesión. Claro. Estás ahí como la veía durmiente. Sí. Un calor. Y bueno, la última pregunta es... También del primer vídeo, perdóname, el tatuaje. Pero bueno, necesito ver la dirección. Lo tengo que repasar un poco. ¿Sabes? No. Ahora. Ya está. Perfecto. Digo, tengo que preguntarme. Tengo que preguntarme. ¿Ves? Esto en persona. Sí, ¿no? Es real. Es real. Me quiero hacer más. ¿Sí? Sí. Muy bien. Poquito a poco. No, poco a poco loco. Por lo que parece que era. Poco a poco. Sí, poco a poco. Pero piense bien que luego no se quita. Pero bueno, esto lo sé que... Porque yo empecé con uno y ya tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve pequeñitos, pero... Oye, no te quiero quitar más tiempo. Gracias. Habla con la gente. Hacete la bomba hoy. Todas las cosas que venían. Gracias. Yo estaría encantada si te veo en el premio. Ahí. Te veo en el premio. Un besito para todos. Los amo, de verdad. Gracias. Un abrazo, sí. Despídete, claro. Claro, claro. Venga. No, no, no. Gracias. Adiós.